Esta es la pieza gráfica con la que Felipe Allen participó en el concurso Disfunción Intrafamiliar y Bullying, en el que se presentaron más de 30 diseñadores de México y Colombia. El concurso fue convocado por la Red Académica de Diseño, la Cámara de Comercio y la Fundación Marco Espina de México, en donde teníamos que plantear una propuesta gráfica alrededor de la temática del bullying. Yo me basé en una fábula, precisamente porque el grupo objetivo son niños, poniendo una situación en donde el conejo, como vemos en la pieza gráfica, es quien persigue al lobo, cuando debería ser el caso contrario. Al final, su afiche obtuvo el primer puesto y con él la posibilidad de viajar a México al taller 75 grados. En él aprendió nuevas técnicas de diseño de la mano de uno de los más grandes profesionales de la industria. Durante mi estadía en México estuve asistiendo al taller del maestro Arturo Negrete, quien es un impresor muy reconocido, y ahí tuve la oportunidad de aprender la técnica de serigrafía, que es una técnica de impresión que se ha dejado de utilizar. Mi pieza gráfica la imprimieron en México y la trajeron aquí a Colombia para exponerla en una exposición itinerante en la Cámara de Comercio. Entonces fue algo muy impresionante y me siento muy feliz de haber ganado este concurso. Fue una gran oportunidad ser el ganador y representante de Colombia, además representando a la universidad, pues creo que es un gran logro, por lo cual me siento muy orgulloso. El estudiante agradeció al diseñatorio del Poli, un grupo de colegas que lo animaron a participar en el concurso. Agradezco a Camilo Sánchez, a Leonardo Paez y al diseñatorio, quienes fueron mi soporte para haber ganado este premio. En un futuro, este joven creativo soña con trabajar en una agencia publicitaria y explotar todo su talento en el diseño. Gracias por ver el video.